el mejor canal del mundo el canal de la faz de la tierra los mejores yo tengo 10 cuentas yo no borro comentarios no eso fue puya directa loco no yo dije que otra cosa una pregunta porque no estamos riendo en un tema tan serio que hemos hablado y ustedes no vieron el título pero no se puede empezar pero nada de la emoción no porque de verdad lo con tema loco 10 años casi 10 años para resolver un tema que pasó dios mío luego luego serio serio yo tengo una teoría pero muy grande no me voy a profundizar mucho antes que antes que todo antes que le pasó antes que esto empiece no vamos a hablar pues el título lo de cancerbero puede ya que confirmaron que la man y él fue la que lo mató pero antes de quien cree la teoría levanten la mano yo creo la teoría pero qué teoría lo que ella dijo el vídeo yo no me lo creo yo soy un chin nadie aquí eso no es una teoría eso es ella dice que pasó eso sería en todo caso montaje yo no me lo creo ni un loco pero una pregunta ok ya me lleno que ya la llevaron presa tú no viste yo lo leí yo lo leí yo no no mira yo yo tú sabes porque yo le creo que que ella vamos a hablar suave porque como youtube asesinó a que el diablo lo desvivió me lo desvivió pero eso es un tema serio youtube no va a ser no pero yo tú no va a hacer nada podemos ir hasta matar no es que pasó de verdad no no voy a resumir rápido ella dijo que lo que el problema surgió porque el cancerbero la iba a despedir a ella y al marido de ella entonces también el marido de ella como que le hizo algo a ella que ya se molestó con él también entonces ya ella le dio un té a ellos para que se duerman con una cosa medicinal ahí y pues se lo dio a cancerbero primero cancerbero se durmió en el apartamento en el mueble no 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 dice aquí dice él se durmió y se levantó con san pedro de gente que el fluya entonces entonces cancerbero durmió un cancerbero se durmió ella vio que entró el marido de ella y le cayó no va a eso si no lo voy a decir le dio 3 a cancerbero no no al marido le dio 3 tan 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 entonces ya vio como que cancerbero tú tú vio todavía y le dio 2 tan tan porque ella se asustó porque no tenía puñalas no tenía disco loco eso es no no pero escucha pero déjame terminar entonces después ella llamó el hermano para que le ayude y el hermano fue para allá vio la escena le dio como cuatro más al marido de ella tan tan y a cancerbero le dieron un tubazo en la cabeza entonces después después se fueron se fueron ellos no saben qué hacer se fueron entonces después ellos tiraron el cuerpo no 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 primero llamaron una gente como una autoridad desde allá que saben de vainas que tienen conexión el plan y entonces cuando llegaron le dijeron para que se vea como un autosuicidio ya pues dijeron que lo tienen por la ventana entonces después un poco no después llegó un policía escucha y llamó al hermano le dijo esto esto no funciona esto fue esto fue provocado y ahí fue que yo le dieron 10 mil dólares oye 10 mil dólares vale en dos vidas en venezuela ya claro bueno son como 700 mil trillones mucho mucho pero pero vale pero pero loco tú sabes lo que me da más tú sabes lo que me da más pena que cancerbero murió y yo creo que él nunca supo pero que te estoy diciendo él se le va él se durmió con él y se levantó ahora te voy si la verdad te voy si la verdad porque aquí vamos a hablar vaina fría a mí me pueden dormir pero si me dan dos yo lo siento si me levanto que es como hacer un switch y apagarme y yo no me levanto 15 horas después verá una cosa una cosa que yo quería decir mi teoría es que loco yo quizá creo en cómo fue que lo le quitaron la vida a él pero lo que yo no creo es el por qué loco porque la historia que ya dijo en el vídeo fue como algo como que por muy simple como que no está completa no tiene todo lo que está yo digo porque le iban a votar y yo voy para el comentario que además de que le iban a votar es que él la trataba mal y que no le hacía caso y tampoco le pagaba no no me es una teoría es una tema no él no le pagó una vez pero creo que fue como en chile algo así es una teoría donde lleva la vaina usando llevo el error ya estamos hablando en el tema ya pero no es muy fuerte usando llevar fuente de volumen o fuente fuente de palabras palabras gráficas censuran hoy donde yo lo veo ridículo es donde tú me vas a decir a mí que tú tienes 10 años escondiendo eso de que tú mataste a cancerbero 10 años y cuando por fin te tienen sentado que tú vas a declarar la muerte del rapero más grande de vamos a decir el mundo porque todavía no venía un rapero que le ha dado a cancer pero ya no lo va a ver entonces que venga esa tipa se te sienta en una cámara y te diga todo lo que hizo de casey pues y fue así manitos han pasado de año una persona que haya hecho eso de verdad lo que cuando haciendo una cámara va a tener miedo va a estar contando la cosa de que y en verdad yo no quería que pasar a eso pero bueno pero ya está normal como que fue un script como que fue lo que yo se apoyó lo está contando en cámara y lo está diciendo así presa para que le bajen seguro lo hay el tiempo que lo van a dejarse a la muerte que ya la volvieron a coger ahora bien pero que lo de cámara no me importa y lo de presa yo estoy diciendo manito yo quería ser psicólogo yo estoy diciendo en su forma física en su expresión no no de presión de que está asustada de que de que una persona que no es una psicópata que le dio que pasa mucho tiempo ya no tiene el mismo sentir de hace cinco sabes lo que dijo el hermano ese abusador si no me equivoco que ella vio eso fue de una película y lo que hizo como que recrear de la manera que tú quieres que haya reacciones lo pudo haber hecho cuando lo hizo es alto ya diez años después no va a reaccionar así tres años hay gente que han desvivido y la de personas de menores así que tú sabes son psicópata los tiempos de antes y lo encuentran ahora manito y mismo te hacen un show como si fue que se va en el año pero no lo que eso para mí fue que ella sabe ya le dijeron mira hasta la culpable estamos de tanto si es de un pronóstico idiota hasta la culpable de que el caso del mundo de lo que ella hizo ya lo con diario de años comiendo 10 años viendo vídeos de que cáncer pero se auto tú sabes viendo vídeos y ella sabiendo la verdad es la única ella y el hermano y lo que haya le pagó sabiendo la verdad ella ya se cansó loco el miedo loco está bien que tú lo diga loco por el miedo tú sabes que tú voy preso en venezuela donde fue que tú le diste a la altita de ellos mi locura más con ese miedo de saber que tú vas preso yo lo que pienso que sea después una laca una rata igual que el hermano y a lo que ella le pagó rata lo bien no lo que se fue el gobierno esa tipa lo que tiene dos células en la cabeza por maduro mamacuevo como tú vas a desvivir como dice el pan aquí a cancerbero y en ese momento loco es un pique y creyendo que él tuvo un pic ahora claro sí pero que él no pudo haber dado más porque él no él no él no no fue a la vaina de las redes lamentablemente él pudo haber hecho mucho mucho muchísimo después después que él se murió fue que lamentablemente lo empezaron a conocer pero ya lo conocían lo conocía venezuela no 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 fue r de a cantar durísimo como miles de gente cuando 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 la entrevistó a lo que dijo que eso estaba lleno esperando pero también pero al madre dice que el mejor raperos cancerbero si no hubiera dice que el mejor raperos pero presidente yo lo que digo yo lo que digo que yo digo yo a mí él no se sentía que estaba en su pic porque él todavía decía que él estaba viendo que él veía en los conciertos las reacciones la cara de la gente pero cambia cosas como para no obviamente no nada de lo mismo no 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 es su pic pero en su mejor momento le faltaba su pic y su práctica él iba ya en camino y no llegó y es triste que termina tu carrera así tu vida también porque lo mismo como le pasó a selena loco eso el tita que se fue la manejadora que son iconos y bien y pasan cosas así que por dinero por envidia o por celos loco porque te va a terminar la vida aquí en tango a mí lo que me duele que es la pregunta que yo me quiero que yo quiero yo sé que nunca la voy a saber envidia no no si si cancerbero loco así él se quedó dormido y ya y él no supo maná maldita aunque es mira si yo tuviera si yo pudiera elegir cómo irme al cielo durmiendo sí pero no pone que mañana te debas boni y tú te duermes y ya yo soy yo soy tan yo soy tan yo soy tan caro yo quiero sentir eso de la vida no quiero sentir el que se me está yendo la vida no yo quiero sentir yo quiero sentir como que diablo dios me está llevando el diablo yo siempre he dicho y siempre voy a decir o sea ya ya estamos hablando de muerte ya si nos morimos que se yo ya esto va a quedar grabado ya yo que me exploten que me exploten que yo siento que me morís pero en esta vida uno está para morir que tú prefieres morir quemado o ahogao en agua o en fuego ahogao 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 me termino yo prefiero quemado porque escúchame ahogao si tú tratas de hacerlo tú no puedes físicamente tú no puedes ahogarte tú mismo tu mente tu mente no te deja en algún momento tú vas a respirar tú a querer respirar ahora si tú te amarras debajo del mar te jodiste te jodiste porque tú vas a querer subir y lo vas a poder si te tiran no loco pero no me bloqueó me desbloqueó un sistema que lo llenen de gasoil no lo que dice que le prendan un fofo y él sienta la piel pero yo no quiero morir así de esa manera no no pero quiero esa manera yo quisiera saber coño por ejemplo que me quiero que tengo alma cabrón que me dé un ataque a mí yo estoy ahí como que no es lo mismo que no te voy a decir la verdad aquí no podemos hablar mentira aquí todo lo que está por aquí tenemos miedo a morir y si ustedes se ponen se ponen a maquinar eso dije yo no tengo miedo a la muerte le tengo miedo a lo que viene después no seas hablador te ponen un fuetazo ahí por el dolor hay gente que dice que no yo no tengo miedo a la muerte no importa es hasta que es cuando tú estés en el momento de morir de que tú le vas a tener miedo no es que le tienes miedo a morir es que le tienes miedo a lo que viene después tú no lo sabes ahora 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 voy a decir la verdad yo yo siempre supe después desde que escucha cáncer pero así las canciones que ese tipo no se quitó la vida yo siempre creí y cuando éste me lo contó y me presentó y tú sabes que dice porque reabren el caso porque vienen las postulaciones eso fue el plátano maduro pero yo en verdad loco me mató loco porque llevo que echando para ser cáncer pero par de años y dije ya por fin se abrió ese caso ya nadie va a joder aunque nadie sabe si fue así nada más se cerró ese caso mejor dicho se cerró ese caso para abrir otro porque ahora se va a abrir otro de que no fue ella ahora todo el mundo va a estar con esa conspiración no mira ella tiene una hija ella tiene una hija que se puso a hablar de eso antes de que pasara todo esto se puso a hablar de eso no que yo sé que ustedes quieren que yo y la hija dijo que dijo que eso tiene que eso tuvo que pasar como tuvo que pasar ella nada más dijo eso ya nada más y tiró el medio y no y ahora yo prefiero yo prefiero este final que el otro final que le querían poner y que fue el que sí exacto nadie se lo creyó tampoco nadie se lo creyó la gente la teoría lamentablemente yo sí me la creo yo siento que fue así como ella lo dijo porque ni el hermano ni ella lo dice tanto lamentablemente loco loco porque da pena pero es que dice lamentablemente yo me la creo como que me da pena me costará creérmela porque fue de la manera que nos pusieron que se quitó la vida yo me quería quedar con esa curiosidad de que no fue así pero ahora me duele más que él no supo que se murió loco pero o sea es más es como que era fuerte como lo como pasó tampoco no satisface a ninguno de los fanáticos porque esa es ni lo supo está bien está bien pero que le andro porque él viene y dice yo quería saber en verdad y ahora que lo sé sufro más porque yo estoy pensando que él va a decir que ya me siento aliviado que no sabía ahora te duele que sabe claro por eso a veces mejor no sabe la cosa la verdad duele la verdad duele ya y como esa tipa lo dijo así sin ninguna lágrima no no y ella no como el hermano también lo dijo sin ninguna lágrima que ellos ellos lo tiraron y ya y como que era un pedazo de carne o algo así son una gente recuerda ya son 10 años también pueden hablar pero 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 que nada más de pensar que te van a cantar la vida entera y en venezuela donde tanto eso está frita desde que pisa yo nada más con eso me asusta olvídate del cancerbero yo me asusto nada más con que me vayan a meter mira los presos te van a hacer pincho de carne contigo y son presos que viven escuchando todo el día el corazón me hace manito oye que cuando esa mucha gente entra ahí por mi hermano y tú sabes tú sabes lo más cabrón de la teoría loco que él en esa canción dice que el que lo traicionó fue carlos y tú sabes cómo se llama carlos el que supuestamente lo mató diablo pues en caso no está descubierto en ese tiempo porque no escucharon al cancerbero bien pero él te lo dijo no lo dijo antes muchísimo antes como cinco o seis años antes sí pero no fue carlos no fue carlos fue la manajadora y el hermano pero que ya lo ellos lo pusieron así pero pero nada gente el mejor de venezuela cuando nada que otros me tiran por whatsapp o por internet de venezuela no yo creo que de latinoamérica como él es de venezuela uno dice de venezuela porque de otro país puede salir otro pero de venezuela yo creo que no vaya a salir otro cancerbero pero nada gente que ustedes opinan ahí abajo en los comentarios después si ustedes se creen la teoría igual que nosotros pero nada al final todo el mundo se lo creyó tú también no me lo creo del todo lo descubrieron y le metieron pero que es historia también 10 años después es una historia es una historia que tiene como que mucho que pueden pasar muchos errores y que para que la gente no se entere de la verdad soltaron esta y la hicieron viral para que se creeran esta pero que es más fuerte que esa porque que es más fuerte que esa el gobierno lo que todo el mundo pensó que fue no nadie pensó que fue eso claro que sí claro que sí claro que sí todo el mundo piensa todo el mundo está en el plata pero tú no escuchas cancerbero todos los días dijiste tú él sus canciones que está hablando son de cosas así que tienen que ver con el mundo y él es bien activista al final la gente lo escucha pero no va a hacer una huelga está bien pero que él hablaba de esas cosas y el gobierno no quería que él cantara esas cosas y hablar de esas cosas y él lo estaba haciendo mira es tantas que los comentarios si tuve los comentarios en internet no no si si yo sé si pero porque maduro 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 el plátano maduro decolá esa es la teoría mía para mí que alguien descubrió la verdad entonces fácilmente amenazaron al tipo si dices algo te jodiste y le metieron este embuste para asegurarle que él no dijera nada o si si lo dijera no se lo creyeran bueno yo siento que yo siento que hay gente frustrada y que quiere seguir con el caso ahí para mí se acabó el caso cancerbero le dio un batazo y lo tiraron por la ventana y así murió cancerbero yo si quiero escuchar y ver la teoría de ustedes así que comenten gente yo quiero ver la mayoría que dice porque esperamos 10 años más por si sale otra gente con otra teoría de que fueron ellos ya si ya si no cambian la película de que otra gente que estaba ahí ya ahí está difícil ya no creemos en nadie que no creemos ni en ti pero nada gente suscríbanse denle like dios mío gracias por compartir que comparten los clips la gente ya es así fácilmente espérate si hay dos otros marcas que quieran apoyar al canal coño si ya ya los pocas están cogiendo 10 mil necesitamos puisiadores ruidos normal mi gente el que nos quiera dar par de besos para un lado para seguir haciendo video mensual y aquí está el red bull lo motivamos más para tirar así de ley claro monterreburg este cajabrón de monterreburg dos almas diabólicas dos dos que no pueden estar no no que son diabólicas las dos pero que se joda es promoción que se joda